Buenas tardes, agradezco la invitación al participar en este curso y espero que pueda ayudarlos a esclarecer algunas cosas relacionadas con la estadística. Ya he visto que en la primera parte ustedes han hablado un poco sobre investigación, han hablado sobre variables, sobre operacionalización de variables, etc. Esos son aspectos que tienen más que ver con la investigación que con la estadística, pero que son muy importantes en el momento que uno tiene que hacer el análisis estadístico. Entonces, ¿cómo comienza el trabajo de investigación y cómo es que la estadística participa en todo el proceso de la investigación? No solo, primero hay que aclarar, no solo en el momento en que ustedes tienen que comenzar a analizar datos, sino desde el momento en que ustedes piensan en hacer investigación. Entonces, tienen que mirar la estadística de esa forma. Yo voy a hacer una investigación, tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a concebir mi investigación? ¿Voy a medir algo o solo voy a observar sin tratar de cuantificar? Entonces, eso me lleva a dos formas de hacer investigación. Una es o lo enfoco desde un punto de vista más cualitativo o lo enfoco desde un punto de vista más cuantitativo. Entonces, esos dos enfoques implican dos paradigmas diferentes, dos concepciones diferentes del problema. Porque si yo lo enfoco desde un punto de vista cualitativo, estoy pensando, este fenómeno que yo quiero estudiar no se puede medir. Solamente puedo observar, dar cuenta de las características de este fenómeno, pero yo no puedo convertirlo en números, no lo puedo medir. Ahora, si yo lo enfoco desde un punto de vista cuantitativo, entonces lo que pienso es, muy bien, yo voy a estudiar este problema, pero voy a tratar de medir las características que tienen los individuos o los objetos que quiero estudiar. Entonces, ahí comienza la diferencia. Si yo lo voy a enfocar desde un punto de vista cuantitativo, entonces eso significa que yo estoy pensando, todo lo que yo voy a observar se puede medir. ¿Y medir qué significa? Significa expresar numéricamente una característica. Si yo puedo expresar con números una característica, entonces puedo medir esa característica. Y como les digo, eso responde a dos paradigmas diferentes. Paradigma positivista que dice, todo se puede medir en la naturaleza y por lo tanto yo voy a enfocar mi investigación desde un punto de vista positivista, es decir, voy a cuantificar. Y si voy a cuantificar, voy a tener números. Y si tengo números que varían, entonces yo necesito estadística. ¿No? Eso no quiere decir que la investigación cualitativa también no se pueda utilizar la estadística. Se utiliza, pero de una forma mucho, digamos, menos exhaustiva que cuando se hace la investigación cualitativa. Entonces, como estamos pensando, hacer y usar la estadística vamos a enfocar nuestra investigación desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, la investigación se supone que es un proceso en el cual yo pretendo observar, conocer algo que no lo ve la naturaleza. Y para eso yo voy a plantear, en algunos casos voy a plantear objetivos y en otros voy a plantear hipótesis. Ya ustedes han visto, en la primera parte, han visto el tema de las hipótesis. Pero no siempre las investigaciones tienen que ver con hipótesis, porque pueden quedarse simplemente preguntas. Pero eso sí, si van a usar estadística, ustedes o tienen hipótesis o tienen objetivos. ¿Correcto? Y esos objetivos deben ser lo más, y las hipótesis deben ser lo más claras posibles y también tienen que pensar desde el momento en que tal ya la hipótesis o los objetivos, ¿puedo medir? ¿Es lo que quiero conocer? Entonces, si yo me planteo esa pregunta, ¿puedo medir lo que yo estoy planteando como hipótesis? ¿Es observable? ¿La hipótesis es factible de ser probada? Entonces, cuando yo digo, ¿es factible de ser probada? Estoy pensando, ¿yo puedo medir eso? Entonces, para poder medir, primero tengo que definir el concepto. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿No? Quiero medir la calidad de un servicio. Ah, muy bien. Quiero definir ese término calidad del servicio. Lo siguiente que tengo que hacer es pensar, y bueno, ¿y ahora cómo voy a pedir efectivamente la calidad del servicio? Y eso es lo que ustedes han visto en la primera parte, que es la parte de operacionalización. Entonces, en el momento en que ustedes operacionalizan una variable, ya quiere decir que sí pueden verla. Y si pueden medirla, pueden analizar la estadística. Entonces, lo más complicado del trabajo de investigación no es la parte estadística. Lo más complicado es pasar del concepto a la medición. Si ustedes pueden hacer eso, digamos 50% de su investigación ya está resuelta. La otra parte, bueno, el análisis etcétera. Entonces, para nosotros estadísticos, ustedes tienen que haber podido medir las cosas para poder ser analizadas estadísticamente. Ahora, ¿cómo es que nosotros concebimos, antes de ver ese tema de cómo hacer tablas y gráficos, vamos a hablar un poco de lo que es la estadística, ¿no? Y cuál es la utilidad dentro del proceso de investigación. Para eso les traigo esto, que escribió un señor Schumacher, que más o menos da cuenta de lo que es la estadística para dentro del proceso de investigación. Dice que cuando el señor creó el mundo, llámese, bueno, una vez puse eso en un tríptico y alguien me criticó, no, que por qué has puesto el señor, independientemente de las opciones religiosas, etcétera. Vamos a llamarle señor a lo que usted quiere, ¿no? A lo que creó las cosas, ¿no? Entonces no es una cuestión religiosa. Entonces dice que cuando el señor creó el mundo y las personas para vivir en él, obra que de acuerdo con la ciencia moderna llevó mucho tiempo, podría muy bien imaginarme que razonó para sí de la siguiente manera. Si hago todo predecible, estos seres humanos a los que he dotado de cerebros bastante buenos, indudablemente aprenderán a predecirlo todo y por lo tanto no tendrán aliciente para hacer nada. Porque van a reconocer que el futuro está totalmente determinado y él no puede influir en ninguna acción humana. ¿No? Eso es por un lado. Por otro lado, si lo hago todo impredecible, gradualmente van a descubrir que no hay base racional para ninguna decisión y por lo tanto, como en el primer caso, no van a tener incentivo para hacer nada. Entonces, ninguno de estos dos proyectos tiene sentido. Crearé por lo tanto una mezcla de los dos. Que unas sean predecibles y otras impredecibles. Entonces van a tener muchas otras cosas. Entre otras muchas cosas, la importante tarea de saber cuál es cuál. ¿No? Pero ese señor creador no nos dejó así sin nada. Nos dio la estadística. ¿No? Que es la que nos va a ayudar a separar lo que es predecible de lo que no es predecible. Y eso es lo que hace la estadística. ¿No? La estadística, por definición, lo que tiene es que la estadística podemos definirla como el estudio de la variación. ¿No? No sé si lo he puesto por aquí. No está creado. Ya. Esa es una definición que me gusta más. Que esa definición que dice que la estadística es un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, organización, análisis y reporte de datos. ¿No? Que eso es una, podríamos decir que es una definición operacional de la estadística. Que es lo que hace la estadística. Pero como ciencia, la estadística podríamos definirla como el estudio de la variación. ¿No? ¿Y cómo es que se produce la variación? La variación se va a producir porque, vamos a pensar, que todo fenómeno de la naturaleza está conformado por dos componentes. Lo que hizo el creador, ¿no? Una parte es predecible, que le vamos a llamar parte sistemática del fenómeno, y la otra parte, que es la parte no predecible, que le vamos a llamar la parte aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? Como tiene que, como la estadística estudia fenómenos que varían, entonces lo que hace es buscar herramientas que permitan separar lo que es sistemático de lo que es aleatorio. ¿No? Entonces, en la parte sistemática se supone que es lo que es común a las personas, ¿no? Y la parte aleatoria es lo que hace la diferencia entre un individuo y otro. ¿Por qué las personas no tienen todas la misma edad? Porque nacieron en momentos diferentes, por lo tanto las edades varían. ¿Por qué las personas no son todas del mismo sexo? Porque existe sexo masculino y femenino, y por lo tanto hay diferencias. ¿No? ¿Por qué unas personas que están expuestas a un factor de riesgo se enferman, y otras que están expuestas al mismo factor no se enferman? ¿No? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La tendencia es que sí, o sea que es la parte sistemática, es que si un individuo está expuesto a un factor de riesgo suficientemente estudiado, lo más probable o lo más posible es que se vaya a enfermar, o la mayoría de las personas va a enfermar, pero algunas no, algunas no se enferman a pesar de estar expuestas, tener el mismo nivel de posición. ¿No? Entonces eso es lo que hace la diferencia entre las personas. Por lo tanto, las características de los individuos van a variar, y como la estadística estudia la variación, todas las técnicas o estadísticas están orientadas a eso, a separar lo que es determinístico de lo que es aleatoria. ¿Cómo se hace eso en estadística? Lo que es determinístico es la tendencia. Por ejemplo, les muestro esto. Estos son datos de peso al nacer y número de semanas de gestación. Lo lógico, o lo sistemático, es que los nacimientos se producen a las 36, 38, 40 semanas. Pero hay nacimientos que requieren más tiempo y otros menos. ¿No? Hay una variación. Entonces, ¿qué es lo sistemático? Lo sistemático es esta tendencia. ¿No? Aquí hay una tendencia que a mayor número de semanas de gestación, mayor peso del recién nacido. Eso es lo sistemático. Pero puede haber un niño que tiene 40 semanas de gestación y tiene bajo peso. O puede ser uno que tiene 7 meses de gestación y tiene un peso elevado. Pero lo menos posible, no, no, probable, pero existe. Pero la tendencia es cuanto más tiempo de gestación tiene, mejor es su peso. ¿Y qué es lo no sistemático, lo aleatorio? Son estas variaciones. ¿Por qué este niño tiene 38 semanas y tiene un peso determinado y otro niño tiene las mismas 38 semanas y tiene más peso o menos peso. ¿No? Eso es lo aleatorio. Entonces, ¿qué hace la estadística? Las tendencias, lo sistemático, lo modela usando herramientas matemáticas. Por ejemplo, aquí esta tendencia yo la podría modelar usando una recta. Es una función matemática. ¿Y qué hago con esa variación? Porque no se ajusta exactamente a una recta. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa variación? También la matemática me da herramientas. Me dice, ah, muy bien. Lo que no es sistemático tiene un comportamiento que puede ser modelado usando también matemáticas. Y esa parte de la matemática se llama las probabilidades. Entonces, la parte aleatoria lo modelo usando las probabilidades y la parte sistemática determinística la modelo usando herramientas matemáticas. También, como por ejemplo, rectas, curvas, promedios, medianas. ¿No? Entonces, esa es la idea con la estadística. Entonces, todas las herramientas estadísticas conciben los fenómenos que ustedes estudian como que están formados por esos dos componentes. ¿Qué es lo que hacemos en la parte del análisis descriptivo? ¿No? ¿A qué apuntamos cuando hacemos el análisis descriptivo que es lo que vamos a hacer ahora? Apuntamos a observar comportamientos sistemáticos. ¿No? Porque en el análisis descriptivo a nosotros no nos preocupa la variación aleatoria. Solamente vamos a buscar tendencias, comportamientos sistemáticos. Entonces, cuando nosotros miramos una tabla o un gráfico, ¿qué es lo que buscamos? Lo que le pasa a la mayoría, lo que le pasa a la minoría, es decir, la tendencia. ¿No? Y eso es lo que es. Y para eso sirven las herramientas estadísticas, para buscar tendencias. Ahora, ¿dónde entra la parte de la variación aleatoria? La parte descriptiva se limita exclusivamente a mostrar las tendencias. Pero cuando ya nosotros incorporamos esa componente aleatoria, entramos al área de la diferencia. Estamos entrando ya en otro contexto, la diferencia estadística. Es decir, pretendemos a partir de lo que observamos generalizar para un grupo mayor. Entonces, ahí viene el concepto de muestra y de población. Si yo estoy estudiando una población, que es el todo, por definición en estadística, una población son todos los individuos. ¿Correcto? Entonces, si yo estoy estudiando el todo, ¿tendré necesidad de incorporar la parte aleatoria? No, porque solamente podía describir las tendencias, los comportamientos sistemáticos. Pero si ya yo tomo solamente una parte de esa población, describo esos comportamientos sistemáticos en esa parte, y yo pretendo generalizarlo hacia el todo, hacia toda la población, entonces, ahí sí yo ya tengo que incorporar y tomar en cuenta esa parte de la variación aleatoria. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, a nivel de la población, lo que yo observo de sistemático es lo que le pasa a la mayoría de esa población. Pero si yo estoy tomando solo una parte, es la muestra, lo que le pasa a esta muestra no necesariamente es cierto para toda la población, será cierto o una cierta probabilidad de que sea correcta la afirmación. Entonces, ahí estoy haciendo uso de la parte aleatoria. Y voy a definir modelos, también modelos para ver comportamientos sistemáticos en la parte aleatoria. Porque la aleatoriedad también tiene su parte sistemática. ¿Cómo se comprueba eso? Porque se construyen modelos para estudiar comportamientos aleatorios. Todo esto surge a partir de los juegos de azar, porque al principio solamente se hacía estadística descriptiva, pero después se incorpora el tema de las probabilidades y ya se puede extrapolar, generalizar resultados observados a poblaciones más grandes. ¿Cómo así? A partir de las teorías de probabilidades. ¿Cómo surge la teoría de probabilidades? Surge a partir de los juegos de azar. Por lo que parezca, el azar es totalmente indeterminístico, tiene comportamiento sistemático. Por ejemplo, va una persona a estos juegos de monedas, le tengo una moneda y jala una palanca, le tengo una moneda y jala una palanca. Cuando ya no tiene nada, se paga. Perdieron. Viene uno, mete una moneda y se saca todo el premio. ¿Por qué? Porque se supone que al hacer repetidamente la misma cosa, se está generando un cierto comportamiento determinístico. Y eso se llama la ley de los grandes números. Fácil de demostrar. Por ejemplo, 10 es una ley natural. Se demuestra fácilmente con el nacimiento de niño. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tiene una mujer gestante de tener un hijo varón o tener un hijo mujer? Un medio, un medio en teoría. ¿Correcto? Si observo a una persona, puede tener un hijo varón o una hija mujer, una probabilidad de un medio. Pero si yo observo a cinco mujeres, puede ser que tenga cinco hijos varones, cinco hijas mujeres, o puede tener dos varones, tres mujeres, y así, pero si yo observo 10 mil, 50 mil, 100 mil, un millón, dos millones de mujeres, lo que se va a observar es que su probabilidad de tener un hijo varón o mujer vuelve a ser un varón. Observen ustedes en la población. A nivel de la población de Perú, la proporción de varones y mujeres es aproximadamente 50. En condiciones normales, donde no hay problemas de, digamos, de maltratar a las mujeres, en más condiciones de vida, la probabilidad de ser mujer o varón en un nacimiento es un medio. Eso es una tendencia que se da, en todos los juegos de azar. Entonces, hubo personas que se dedicaron a jugar y a jugar y a jugar con la ruleta, con los labios, y encontraron esas tendencias y desarrollaron toda una teoría matemática que se llama la teoría de las probabilidades. Esa teoría lo que estudia son comportamientos sistemáticos dentro de la aleatoria. Y eso es una herramienta que sirve a la estadística para modelar esa parte aleatoria. Entonces, ¿dónde entra esa parte aleatoria? Cuando ustedes hacen inferencia. Entonces, recordarán que cuando leen un artículo encuentran un p-valor, encuentran un nivel de confianza, encuentran un error, etc. Esas cosas que se publican son medidas probabilísticas de errar en las afirmaciones que se hacen. ¿Cómo se mide? Usando las probabilidades. Bueno, entonces nosotros, en la parte de estadística descriptiva, nos vamos a limitar exclusivamente a buscar comportamientos sistemáticos. ¿Cuándo se hace el análisis descriptivo de datos? En todos los casos. Si ustedes están trabajando con toda una población con una muestra, igual se hace el análisis descriptivo. ¿Para qué? Para ver las tendencias en los datos. Para ver esta parte de aquí, la parte de la variación sistemática. Entonces, todas las herramientas, las tablas, los gráficos, los indicadores de resumen, promedios, varianzas, todas esas cosas que ustedes van a estudiar en este curso y que, bueno, ya las deben haber visto antes, lo que están buscando es solamente modelar esa primera parte, la parte sistemática de los fenómenos. Entonces, eso aquí me lleva, que cuando yo hago un análisis, cuando veo un cuadro, veo un gráfico, lo que tengo que decir es, a ver, primero, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué estoy buscando? De acuerdo a eso, yo voy a mirar la tabla y voy a ver las tendencias, voy a ver el gráfico, voy a ver las tendencias y voy a ver si lo que yo creo se está verificando en los datos. ¿Correcto? Entonces, es solo eso. O sea, no es nada del otro mundo hacer análisis de datos. Aprender las técnicas de hacer análisis de datos, uno ya no tiene que hacer como hace 20 años, 30 años, que se tenía que aprender la fórmula de la media y 20 años. Bueno, ahora, ustedes agarran una computadora, un paquete estadístico, hay miles de paquetes libres incluso, meten sus datos y sacan las estadísticas. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es la interpretación, es el análisis, ¿no? Ese es nuestro principal problema, ¿no? Y saber cuándo usar qué cosa, ¿no? Porque si bien es cierto que la estadística me ofrece una serie de técnicas, cada una de esas técnicas responde a determinado objetivo y me da determinado tipo de información. Pero, si yo tengo muy claro qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, voy a poder hacer análisis estadístico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta cuando voy a comenzar a hacer un análisis? Primero, ¿qué objetivos tengo? ¿No? Si yo miro una tabla y no tengo un objetivo, es una simple tabla que no es linda para nada, me da una serie de números que no me dan, no me dicen nada, ¿no? Pero si yo tengo un objetivo, tengo una hipótesis, esa tabla es información, ¿no? Se convierte en información. Porque yo estoy buscando algo. Si tengo un objetivo, entonces yo estoy buscando algo con ese objetivo. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Si yo voy a comenzar a hacer una investigación antes de tener datos, antes de nada, primero tengo que tener objetivos muy claros, factibles de ser evaluados, medidos, y debo tener hipótesis posibles de ser probados. Entonces, el problema no es la estadística, el problema en la investigación es plantear el problema, plantear los objetivos. Ese es el principal problema. En eso es que ustedes se deben de preocupar y cuando hagan investigación tengan mucho cuidado con eso. Entonces, antes de comenzar a usar cualquier método estadístico, lo que tengo que pensar es ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las hipótesis? Lo otro en que tengo que pensar es en el diseño del estudio. ¿Cuál fue el diseño? ¿Por qué? Porque el diseño me va a decir cómo voy a hacer el análisis de datos. ¿A qué se refiere el diseño? El diseño se refiere a la forma en la que yo voy a enfocar el problema. Es decir, ¿cómo voy a intervenir yo a la naturaleza para extraer la información? Entonces, ese proceso de operacionalizar es parte del diseño. Entonces, ¿a qué se refiere el diseño? El diseño tiene que ver, como les decía, con cómo voy a medir yo el fenómeno que estoy estudiando. ¿De qué maneras puedo medir? Puedo intervenir, manipular el fenómeno y luego observar los resultados. Hay un problema de nutrición infantil. Ah, muy bien, entonces hay que intervenir. Lo que vamos a hacer es darle las estrellitas, ¿cómo le llaman las chispitas? No depende del gobierno. Por ejemplo, a los ahorritas le llamaban las estrellitas, otro gobierno le llamaban las chispitas y así por el estilo. Pero bueno, son suplementos nutricionales. Muy bien, problema de nutrición, entonces voy a intervenir. Les voy a dar los suplementos nutricionales y luego voy a ver cuál es el efecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy interviniendo. Estoy aplicando un estímulo y estoy viendo el resultado. A ese tipo de diseño se le llama diseño experimental, ¿no? Entonces ahí tenemos un diseño experimental. Ahora, otro problema. Podría ser que yo quiero ver cuál es el comportamiento de las personas sin tener que intervenir. Por ejemplo, quiero ver lo que les decía hace un rato, calidad de un servicio. Ah, muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es ir, observar, preguntar a las personas, pero yo no voy a interferir en sus respuestas ni en su conducta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solo voy a observar lo que pasa. Entonces ya tienen ahí dos, una reflexión de dos diseños. Desde el punto de vista estadístico, el diseño puede ser observacional, en donde yo no intervengo y solo miro, o puede ser experimental, donde yo aplico estímulos y veo el resultado, miro el resultado. Ahora, dentro de esas dos clasificaciones de investigación, hay una serie de formas de hacer la investigación que usted probablemente ha visto en su curso, ¿no? Por ejemplo, si el estudio es observacional, podría ser que yo haga una encuesta, ¿no? Es decir, en un momento determinado yo les pregunto a las personas, digo, ¿qué opina usted hacer de la calidad del servicio? No le voy a decir exactamente así, pero le voy a aplicar un cuestionario donde yo voy a medir ciertos, les voy a aplicar ciertas preguntas que me van a permitir deducir cuál es la calidad del servicio, es decir, he operacionalizado las variables, ¿no? Y esa operacionalización me ha llevado a un cuestionario. Entonces yo solamente se lo voy a aplicar y voy a sacar los resultados y voy a ver qué pasa. Pero lo voy a hacer en un momento determinado. Ese tipo de estudio se llama transversal. Ahora, yo podría ser que los observe a través del tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo. O de repente los observo ahora y después los vuelvo a observar de aquí a un mes o los vuelvo a observar de aquí a dos meses. O lo que puedo hacer es de repente tomo un grupo y lo tomo como grupo observacional y a otro grupo lo tomo como control. Entonces tengo un estudio de tipo caso control. Por ejemplo, cuando se trata de estudiar enfermedades raras, hacer un estudio transversal, es medio complicado. Vamos a suponer, yo voy a estudiar una trombosis, qué sé yo, determinada. Es difícil encontrar ese caso. O infarto cerebrovascular. Es difícil encontrar casos. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a reunir un número de casos y luego voy a reunir un número de individuos similares o los que no han tenido ese infarto y voy a estudiar los ambos grupos. O podría ser que yo tome un grupo y lo observe durante un tiempo hasta que le ocurra un bebé. Entonces ahí vienen esas clasificaciones de estudios transversales, de casos y controles, estudios de cohortes. Todas esas clasificaciones ya son formas específicas de hacer estudios observacionales. Van a, dependiendo de la situación, del problema que quiero estudiar, yo voy a elegir una de esas formas de hacer el estudio. Eso significa que ustedes tienen que revisar, cuando van a hacer su investigación, revisar cuál es la forma más conveniente de hacer su trabajo en investigación. Es decir, el diseño específico. Si es experimental, si es un estudio de intervención o va a ser un estudio de laboratorio, igualmente hay diseños particulares para hacer la investigación. Entonces la clasificación gruesa es observo o experimento. Pero dentro de esa observación, dentro de esa experimentación, también hay particularidades. Y eso tiene que ver con el diseño. Con la forma común, me voy a acercar al individuo para poder estudiar. ¿Cómo afecta eso el análisis estadístico? Las técnicas de análisis estadísticos varían de acuerdo al diseño que ustedes eligieron. Entonces no es solo mirar los datos, es también mirar qué objetivo, cómo fueron obtenidos los datos, es decir, cuál fue el diseño. Entonces de acuerdo a eso, yo voy a elegir las técnicas de análisis de datos. Incluso las técnicas de análisis de datos decryptivos. Lo otro que tengo que ver cuando voy a hacer análisis de datos es cómo se han medido las variables. Qué instrumentos se han usado, cómo se han medido las variables. Y qué instrumento tiene que ver con cómo se han operacionalizado las variables. Porque el instrumento lo que contiene es todo el proceso de operacionalización de las variables que ustedes dependen de ahí. Entonces son las tres cosas básicas que hay que mirar antes de comenzar a hacer análisis. De acuerdo a eso, ya vamos a elegir las técnicas. Ahora, ¿cómo vienen los datos? Si yo voy a hacer un estudio de intervención, obviamente tiene sus particularidades, yo voy a intervenir y todo lo demás. Pero si voy a hacer estudios observacionales, los datos me pueden venir de diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo diseñar un estudio con un fin específico, ¿no? Es decir, yo voy a hacer un estudio sobre un tema determinado y voy a obtener los datos de acuerdo a ese objetivo. Eso es lo más costoso que hay, porque hacer estudios en donde yo voy a obtener los datos con un fin particular mío es costoso. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo de tesis y van a obtener datos con fines particulares, piérenselo dos veces porque el costo va a ser bastante alto. Pero también hay datos que se revojen con fines administrativos. Por ejemplo, las historias clínicas. Entonces, ahí yo no tengo que emprender toda una investigación, no tengo que ir a buscar a los individuos, entonces, pues, simplemente me voy y voy a por las historias clínicas. Y voy a tener datos también. Por ejemplo, el FIS es también una base de datos que se revojen con fines administrativos y que tiene una gran cantidad de información y bastante buena. Entonces, yo puedo usar datos que han sido recogidos con otros fines y usarlo para mi investigación. El problema es que no siempre esas bases de datos contienen todo lo que yo quiero. Dado por un lado en términos de costos, pero pierdo por otro lado en términos de información. En muchos casos me tengo que conformar con lo que encuentro. Pero se pueden hacer estudios bien interesantes usando bases de datos que ya están creadas. Por ejemplo, hay bases de datos sobre, por ejemplo, las ENDES, son bases de datos muy completas. La ENDES 2012. 2012 creo que fue, por ejemplo, está específicamente relacionada con temas de salud. Entonces, uno puede girar esas bases de datos y en base a eso plantear problemas y puede hacer trabajo de tesis. La SENAO, por ejemplo, la SENAO son las encuestas nacionales de hogares, son bases de datos recogidas, son fines de valor pobreza, que también tienen una gran cantidad de información que puede ser utilizada para hacer trabajo de investigación. Pero son bases ya creadas con un fin determinado pero que ustedes pueden utilizar con fines particulares. Como les digo, hacer una investigación con fines específicos, recoger esos datos puede ser bastante costoso. Si van a hacer un experimento, igualmente puede ser bastante costoso. Entonces, por ahí pueden tener algunas limitaciones. Les cuento de un joven que hace poco se ha graduado, él ha trabajado con datos de la ENAO y lo que le preocupaba a él era ¿por qué las personas no acuden a los servicios de salud? Esa era su pregunta. Y en base a datos de la ENAO ha hecho un trabajo de investigación bien interesante solamente separando a ese grupo de personas que no asisten a los servicios de salud. Una pregunta que estaba ahí en la ENAO y que nadie se vio a utilizar. En él está ahora, hace poco, en diciembre, creo que es usted a toda la tesis, una tesis bien interesante sobre ese tema con datos de fuentes de comunicación. Entonces, hay que pensar un poco en usar esas bases de datos. Como les digo, tienen ciertas limitaciones pero pueden ser de utilidad dependiendo de si encuentran ustedes lo que están buscando. Entonces, por ejemplo, como les decía, los GIS son fuentes de datos que están ahí y que nadie las utiliza y que tienen una gran cantidad de información. Bien, entonces, cuando ustedes van a recoger datos, sea de fuente secundaria o con propios objetivos, tienen que tener instrumentos. Y para poder preparar los instrumentos hay tres cosas que tienen que ver. Una es seleccionar su instrumento o prepararlo. Es decir, operacionalizaron sus variables, ahora construyen un documento en el cual ustedes van a recoger la información. A esto le vamos a llamar instrumento. Aunque puede variar. Ese instrumento, que ya también se los han mencionado en la primera parte, ese instrumento que ustedes van a usar para recoger los datos debe tener algunas características. Debe ser válido y debe ser cambiable. Esto significa que ustedes tienen que probar que ese instrumento realmente mide lo que ustedes quieren medir y lo otro es que los datos que están recogiendo realmente corresponden a ese fenómeno que quieren estudiar. A eso se le llama validez y confiabilidad. Ahora, podría ser si están usando una prueba clínica cambia un poco el lenguaje. Ya no hablamos de validez y confiabilidad, hablamos de sensibilidad y especificidad. La prueba clínica que ustedes deben usar, van a usar para su estudio debe ser sensible y específico. Si van a usar un instrumento de laboratorio que se yo, entonces ya estamos hablando en otros términos. Debe ser válido y confiable. Ah, perdón, debe ser exacto y preciso. A eso le llamamos validación de los instrumentos. Si voy a tener una característica, ese instrumento que voy a usar debe ser un instrumento que realmente tenga una garantía de que está midiendo lo que debe medir. Segunda cosa, lo que tienen que hacer es aplicar su instrumento. Eso significa recoger efectivamente los datos. Y ahí ustedes van a recoger las observaciones, los datos, las mediciones de las variables que les interesan. Y luego, una vez que tienen esos resultados ya recogidos en los instrumentos, lo siguiente que tienen que hacer es preparar esas mediciones para comenzar a hacer el procesamiento. Y eso significa que ustedes deben codificar. ¿Qué significa codificar? Si la persona respondió femenino, masculino, cuando le preguntaron el sexo, ustedes tienen que asistirle un código. Recuerden, en estadística se trabaja con un número. Por lo tanto, masculino y femenino no significa nada. Tengo que ponerle un número, uno masculino y dos femenino. Entonces, ya no estoy convirtiendo el número. Si voy a pedir que es el lugar de procedencia, bueno, pondré el ubigeo, porque no voy a poner la palabra Amazonas o la palabra que se dio San Martín. Eso es codificar. Así que dan números a las respuestas. Lo otro es ya el proceso de vaciar, vaciar los datos. Esa es otra de las cosas en la cual ustedes tienen que tener cuidado. El instrumento que ustedes utilizan debe tener una identificación para cada unidad de análisis, es decir, cada individuo que ustedes observen debe tener un código determinado. Su historia clínica, su DNI, su nombre o simplemente un número. Y en el momento de vaciar los datos, cada individuo debe tener todos sus datos en una sola línea. Ya me ha pasado casos en donde han hecho un trabajo de investigación con historias clínicas y luego han recogido los datos y sacaban la edad de todas las personas y registraban la edad, qué sé yo, 200 edades. Luego sacaban, si tenía o no tenía la enfermedad, sacaban para los 200 por cena, presente y ausente. Y cuando uno quería relacionar, y bueno, ¿cómo sé yo que esta persona de esta edad tiene la enfermedad o no la tiene? Ah, no se me vio ocurrir. ¿No? Y luego, hay que volver a la historia de la vida, que ustedes ya saben cómo son, complicadas, para volver a recoger los datos. Entonces, tiene que tener claro, cada unidad de observación debe tener en una misma línea toda su información. por lo tanto, si tengo 200 personas, voy a tener un Excel con 200 líneas, donde cada columna del Excel va a representar la característica y cada fila va a representar al individuo. Eso es bien importante para que no trabaje por gusto, porque en estadística lo que nos interesa es la tendencia, por lo tanto, yo voy a ver cuál es la tendencia de las edades de todos los individuos, pero yo sé cuál es la edad de cada uno. En el momento en que yo quiera relacionar la edad con la presencia o ausencia de la enfermedad, yo tengo que tener a cada individuo con su edad y la presencia o la ausencia de la enfermedad para poder relacionar. Porque si los tengo independientes no puedo hacer nada, no puedo relacionar. ¿Está bien? Entonces, esa es otra de las cosas que tienen que tener muy en cuenta cuando preparan su base de datos. Y luego, una vez que los digitan, hay que revisar si están correctamente digitados y para eso se utilizan algunas técnicas de análisis exploratorio, ¿no? Para ver si hay coherencia en las respuestas, etc. ¿No? Para ver si hay datos faltantes y si tienen datos faltantes, de repente pueden utilizar las respuestas de otros individuos para más o menos reemplazar esos datos faltantes. A ese proceso se le conoce como imputación de datos faltantes. ¿No? O sea, si yo perdí la información de un individuo, pero para mí es importante, yo puedo ver otro individuo muy similar y puedo asignarle la respuesta de ese individuo al que también. ¿No? Entonces existen también técnicas para hacer imputación de datos. Obviamente no voy a imputar el 50%, ¿no? Eso será pasar dos o tres, porque decir, luego con el 50% ya perdí la información, ¿no? Ya estoy creando nuevos datos. Entonces, todo eso hay que hacer antes de comenzar a hacer el análisis. Y luego ya viene la parte fácil, ¿no? O sea, eso se le llama crítica, codificación, digitación, consistencia de datos, etc. Recién ahora voy a comenzar a hacer análisis de datos, ¿no? Y voy a ver cuáles son las tendencias y todo lo demás. Para poder comenzar a hacer el análisis de datos necesito saber en qué escala han sido medidas las variables. Otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una variable que todavía no ha sido operacionalizada, ustedes no saben en qué escala va a ser medida. ¿No? Por ejemplo, si yo digo voy a estudiar anemia, ¿ya? Defino lo que es anemia, qué sé yo, la definición que encuentro en la ONS, todo lo demás. Esa es mi definición conceptual. Ahora, yo voy a operacionalizar anemia. Yo puedo medir glucosa, ¿no? Puedo medir la cantidad de glucosa y voy a tener una medición cuántica o puedo decir si supera 11 voy a decir que está bien y si está menos de 11 voy a decir que tiene anemia. Ya lo convertí en otra forma de medir. Entonces, la forma en que yo mido tiene también que ver con la técnica que uso para hacer la análisis de datos. Si yo lo dejo miligramos por decilitro probablemente puedo calcular el promedio. Pero si yo digo presencia y ausencia de anemia ya no puedo hacer promedios. Entonces, la escala de medición de las variables es fundamental para hacer el análisis. Pero esa escala yo la voy a saber en el momento que operacionalice no antes. Entonces, no tiene sentido que cuando ustedes hacen su matriz de consistencia definen su variable y dicen va a ser cualitativa o va a ser cuantitativa. Imposible saberlo porque no saben cómo lo van a medir. Entonces, la definición de ordinal, nominal, de intervalo, razón, tiene que ver con variables operacionalizadas. Ya con variables que ya van a poder ser medidas. ¿Correcto? Entonces, esas escalas, ¿por qué son importantes para el estadístico? Porque la técnica va a depender de la escala que se mide. Entonces, esta es una clasificación clásica de las variables. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas si yo no puedo expresarlo de manera natural numéricamente. Por ejemplo, sexo, yo no puedo expresarlo numéricamente de manera natural porque es verbal la representación. Es femenino o es masculino. Que yo lo convierta en código 1 o código 2 es una forma de representarla pero yo puedo cambiar el código y no va a cambiar el sexo de la persona. Entonces, la codificación es una cuestión más de cómo yo establezco la numeración que le voy a poner. entonces, las variables que son nominales, por ejemplo, pocas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, con una variable de sexo, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo calcular cuántas son mujeres, cuántas son varones? Exacto. Es solo eso. ¿Qué proporción de mujeres, qué proporción de varones? Entonces, lo más que puedo decir tiene o no tiene el atributo. Entonces, desde el punto de vista estadístico, pocas técnicas se pueden utilizar. Si lo mido en una escala ordinal, ya tengo un poquito más de información. Recuerden que en estadística todo es información, ¿no? Porque yo estoy buscando información. Entonces, si yo mido una variable de una forma nominal, tengo poca información. Pero si yo esa misma variable la mido en una escala ordinal, ya tengo un poco más de información. por ejemplo, si voy a medir la presencia de una enfermedad, ¿la enfermedad está presente o está ausente? Pero si yo digo, quiero ver el estadio de la enfermedad, entonces digo, está en el estadio uno, en el estadio dos, en el estadio tres, eso ya es más información. Porque no solo sé si está enfermo o no, sino también sé qué tan enfermo está. ¿No? Entonces, una medición ordinal tiene más información que una nominal. Ahora, si yo puedo expresarlo numéricamente, es decir, con una variable cuantitativa, tengo mucha más información, por lo tanto, más posibilidades de más técnicas para poder hacer el análisis. Entonces, si yo mido, por ejemplo, el ingreso de las personas y les pregunto cuánto gana, en el momento del análisis voy a tener mucha más información que si yo le pregunto díganle a usted dentro de estos intervalos en dónde se encuentra su ingreso. Le digo, menos del sueldo mínimo, entre el sueldo mínimo y mil quinientos, más de mil quinientos. Ya me encasillé, perdí información. Lo convertí en ordinal, pero igual he perdido información. Si yo le hubiera preguntado cuánto gana, yo hubiera podido perder el ingreso promedio del grupo. Pero en cambio, si yo ya lo encasillé en intervalos, ya no voy a poder hacer eso. Entonces, cuanto más cuantitativa sea la medición, más información. Y como en las técnicas está diciendo que lo que buscan es extraer información, entonces yo debo apuntar a tratar de medir las variables cuantitativamente. Ahora, si no se puede dentro de los que son variables naturalmente cualitativas, no hay nada que hacer. pero si ustedes van a crear, van a construir un instrumento, van a establecer la forma de medir, piensen en eso. Cuanto más numérica sea la respuesta, más información. Si le van a preguntar a alguien su edad, preguntenle cuántos años tiene. No le pregunten si su edad está entre 20 y 40, entre 40 y 60, pero entre 60 más. Eso va a ser la diferencia en qué tan finos son sus resultados. Entonces, la escala de medición es importante para hacer análisis. Y las técnicas de análisis de datos estadísticos también están más orientadas, como usan la matemática, están más orientadas a representaciones numéricas. Entonces, casi todas las técnicas funcionan muy bien cuando las representaciones son numéricas, son cualitativas, categóricas, ordinales, sí hay técnicas, pero no son tan finas. Bien, entonces ahora sí podemos, ya sabemos en qué escala hemos medido y todo, y ya podemos ver qué técnicas de análisis de datos usar. Entonces, ahora comienza la siguiente parte, que es, ya tengo las mediciones, ya sé cómo he medido, en qué escala se medían las variables, ahora voy a resumir, voy a organizar, resumir, y observar comportamientos sistemáticos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puedo resumir? Lo primero que uno hace cuando tiene datos es, voy a hacer tablas, ¿no? Entonces, tablas de frecuencias, tablas cruzadas, luego, lo siguiente que a uno se le ocurre es gráficos, ¿no? Y después ya uno va a hacer, usar algunas técnicas más finas. Entonces, la primera forma de organizar y resumir datos es a través de las tablas estadísticas, ¿no? Ahora, estas tablas estadísticas, ¿a qué apuntan? Apuntan a que esas, esas, ya tienen numeritos que uno tiene en su base de datos, ya se conviertan en información, ¿no? Que muestren tendencias. Entonces, aquí tenemos de, dos tipos de tablas, que es lo básico. Lo que se conoce como las tablas de frecuencias y lo que se conoce como las tablas cruzadas o tablas de contingencia, las tablas de frecuencias representan una sola variable, ¿no? Pues, sirven para organizar y resumir una sola variable, ¿no? O una sola característica, podríamos decir. Mientras que las tablas cruzadas o tablas de contingencia ya a lo que apuntan es a buscar relaciones, ¿no? A relacionar cosas. Entonces, ya cuando yo uso una tabla de contingencia ya estoy organizando dos variables, por lo menos, y lo que estoy viendo estoy buscando es ver cómo se relacionan esas dos variables, ¿no? Ese es el sentido de las tablas. Bien, ahí tienen ustedes una tabla de frecuencias. ¿Cuándo se usan las tablas de frecuencias? Se usa con más frecuencia cuando las variables son cualitativas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una tabla de frecuencias para el estado civil. Este es un estudio que se realizó en el 2012, es una réplica de un estudio de salud mental que lo realizó el Instituto de Salud Mental Noguchi y, por ejemplo, me interesa ver el estado civil de las personas. Entonces, lo voy a realizar en una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo más que puedo hacer? Puedo encontrar el número de personas que pertenecen a cada una de las categorías. Tengo nivel A. Aquí me equivoqué, iba a poner nivel de instrucción y terminé poniendo estado civil. Estado civil. Fíjense, un mal título puede llevar a confusión. Entonces, es estado civil. Voy a corregirlo. Disculpe. Espero, no, no se puede porque está en objeto. Bueno. Entonces, es estado civil, ¿no? Disculpe. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En la tabla lo que hace es mostrarme todas las posibles respuestas, ¿no? Algunos pueden responder que son solteros, convivientes, casados, separados, divorciados, vivos, ¿no? Ahora, establecí eso como estado civil, pero si yo quisiera ver, por ejemplo, estado marital, y para mí la definición de estado marital es unido o no unido, cambio esa clasificación. Todo depende de cómo yo operacionalizo mis variables. En este caso, estamos viendo el estado civil y tenemos, puede ser soltero, puede ser conviviente, casado, separado, divorciado, viudo, lo siguiente que voy a hacer es cuántas personas son solteras, cuántas son convivientes, cuántas son casadas, y luego, lo más que puedo hacer es calcular el porcentaje. ¿Para qué calculo los porcentajes? ¿Por qué no me quedo con las cifras absolutas? ¿Cuál es el sentido de los porcentajes? para facilitar la interpretación y comparación, porque yo puedo comparar con otro grupo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no tengo necesidad de hacer referencia al total. Simplemente voy a mirar voy a mirar voy a mirar aquí, si yo usara solo esto, tendría que decir 980 de un total de 4,442. 1,238 de un total de 4,442. Son cifras absolutas tengo que hacer referencia al total. Pero cuando ya yo lo cubierto en porcentajes y digo, por ejemplo, que el 28%, el 28,4% son casados, entonces yo ya no tengo necesidad de decir el total de cuántos. Ahora, lo interesante, por ejemplo, aquí, ¿qué información hay aquí? Si yo me fijo en términos de estado civil, lo que se observa aquí es que casi hay la misma proporción de casados y convivientes. Eso, por ejemplo, hace 30 años no habría ocurrido. Hay un cambio en los hábitos de las personas. Las personas ya no se casan, conviven. Y esa es una tendencia que se está dando en la población. Y se está reflejando en la población adulta de Lima Metropolitana en los hábitos. Tengo la misma proporción de convivientes y casados, tengo una muy baja proporción de divorciados, pero tengo una proporción elevada de separados. Esa es la tendencia. Entonces, aquí, lo más notable es el hecho de que la proporción de convivientes y casados sea casi la misma. y que hay una proporción muy baja de divorciados. O sea, los divorcios son los menos frecuentes. Las personas se separan, no se divorcian. Eso ya es información. Si yo he estado buscando algo sobre las costumbres de las personas con respecto a su estado civil, eso ya es información para mí. Pero imagínense tener los 4.442 personas todas las repartidas en donde unos son casados, solteros, o sea, por aquí ya yo resumí. Y ese es el objetivo de la tabla. Ahora, tengo otra tabla para el mismo estudio. Ahora yo quiero relacionar cosas. Quiero ver la prevalencia de episodio depresivo a lo largo de la vida en relación al sexo. ¿Qué se prima? ¿Verdad? Son mujeres. Quiero ver prevalencia de depresión. Entonces, ¿qué hago? En este caso yo tengo un total de 4.442 4.420 personas adultos de Lima Metropolitana en el 2012. Tengo esta proporción de mujeres o perdón, este total de mujeres es total de varones. Tengo digamos que hay 595 que tienen el episodio depresivo presente y son de sexo femenino, etc. Pero esto no me dice mucho. Eso todavía no es información. Si bien es cierto que ya los tengo resumidos, pero más interesante sería que yo use porcentajes. ¿No? Con los porcentajes podría entender mejor. Porque ahorita mi objetivo es ver en dónde es más prevalente. ¿Verdad? Son mujeres la depresión. Ese es mi objetivo. ¿Puedo verlo aquí? ¿Se nota? ¿Se percibe? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí sí, sí, es cierto, hay más mujeres que varones, pero también los totales son diferentes. Hay más mujeres que varones, pero también en total, o sea, hay más mujeres que tienen la enfermedad presente, pero también en total son mayoría. hay menos varones, pero también en total son menos. Por lo tanto, eso no me está diciendo nada. Lo que tendría que hacer es usar porcentajes. Ahora, la pregunta es ¿cuál porcentaje? ¿Qué tipo de porcentaje? A ver, ¿qué me sufiere? Si bien en una tabla de este tipo, en una tabla de este tipo yo solo tenía una opción de hacer porcentajes, aquí ya cambia, tengo varias opciones. Podría, por ejemplo, fijar los totales de las filas y calcular porcentajes. Podría fijar los totales de las columnas y calcular porcentajes. Podría fijar el total total y calcular porcentajes. Entonces, ahora la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál utilizo? Eso va a depender de cómo quiero la información, cuál fue el diseño del estudio y qué objetivo tengo. Entonces, por ejemplo, quiero ver prevalencia según sexo. Ah, muy bien. Si quiero ver prevalencia según sexo, entonces, uso porcentajes por fila. Fíjense, si yo considero los totales por fila, voy a tener el porcentaje correspondiente a mujeres. ¿qué proporción de mujeres tiene el episodio depresivo presente a lo largo de la vida? 23%. ¿Qué porcentaje de varones? 13%. Eso ya es información. Ahora, ¿cuál es la parte de esta tabla que me interesa? Yo quiero ver las tendencias, por lo tanto, quiero ver prevalencia. Entonces, ¿para qué me interesaría esta parte de aquí de la enfermedad ausente? No es relevante. Ya ni me fijo en eso a la hora de hacer el análisis. Solo me fijo en esta parte de aquí, en los que tienen la enfermedad presente. Entonces, la idea no es escribir la tabla y decir el 23% de las mujeres tienen prevalencia y tienen episodio depresivo presente a lo largo de la vida, el 13% de los varones, los que tienen ausente entre las mujeres son 76%, los que tienen ausente entre los varones son el 86%. O sea, ¿qué hice? Le escribí toda la tabla, que es lo usual, lo que uno suele hacer cuando hace sus tirinos en estadística. Lo que uno ve en la tabla lo escribe. ¿Eso por qué? Porque uno no tiene claro cuál es el objetivo. Si mi objetivo era ver prevalencia de vida, de episodio depresivo según sexo, ¿qué es lo relevante aquí? Solamente estos dos numeritos, este de aquí y este de aquí. Y de repente este de aquí, ¿no? Que es la prevalencia a nivel de todo el grupo, de toda la muestra. 19% de prevalencia es el episodio depresivo a lo largo de la vida y si quiero diferenciar por varones y mujeres uso estas dos cifras. Eso es todo lo que me interesa debatar. Lo demás no es relevante. Los que no tienen la enfermedad, que bueno, no tienen la enfermedad, no son los que me interesan. Entonces, hay que saber leer las tablas. Y lo otro es saber qué porcentaje utilizar. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo uso el otro tipo de porcentaje. Aquí estoy haciendo la diferencia entre varones y mujeres y estoy comparando la prevalencia de vida de episodio depresivo entre estos dos grupos. Ahora veamos la otra tabla. Estoy calculando los porcentajes por columna. ¿Qué es lo que me dice esos porcentajes por columna? Aquí la lectura ya es diferente. Ya no voy a hablar de prevalencia. Voy a decir que el 70% de los que tienen la enfermedad presente son mujeres. Y voy a decir que el 23% de los que tienen la enfermedad presente son varones. Entonces, la lectura es diferente. Entonces, aquí ya estoy fijando la presencia de la enfermedad y estoy viendo qué proporción son varones y qué proporción son mujeres. En el caso anterior estoy fijando cada uno de los sexos y estoy comparándolos entre los dos en términos de la prevalencia. Entonces, ahora veamos qué pasa si lo calculo con respecto a total. ¿Qué es lo que me dice esa tabla? Aquí la lectura es diferente. Aquí yo voy a decir que el 13,5% son de sexo femenino y tienen la enfermedad presente. es otra lectura. Y voy a decir que el 5,6% son de sexo masculino y tienen la enfermedad presente. Entonces, fíjense, misma tabla, tres lecturas diferentes. Por lo tanto, yo tengo que elegir el tipo de porcentaje que responda a mis objetivos. no es cuestión de corroborar los tres tipos de porcentaje y a ver que lo lea que se entienda. A ver si lo entiende. Se supone que yo debo mostrar la información de acuerdo a lo que quiero probar. ¿Qué quiero probar? Que la prevalencia de episodio agresivo al lugar de vida es mayor en mujeres que en varones. ¿Cuál tabla usaría? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. ¿No? Usaría la primera. Pero si yo quisiera decir entre los que tienen episodio agresivo cuál es el sexo, entonces elegiría la segunda. Y si yo quisiera ver las dos cosas al mismo tiempo, usaría la tercera. Fíjense, una simple tabla puede darles información diferente. ¿No? Entonces, la pregunta es ¿Cuál uso? Es simple. Uso la que me va a mostrar la información que yo quiero mostrar de acuerdo a mi objetivo. Ahora, los paquetes simples. Ustedes le piden por fila, le saca por central de por fila, le piden por corona, le saca por corona, con respecto al total, la misma cosa. Ustedes tienen que elegir de acuerdo a lo que ustedes quieren mostrar. ¿No? Entonces, fíjense, las tablas están un tanto desvalorizadas, pueden dar buena información si uno sabe usarlas. Y, obviamente, también depende del diseño. Si yo estoy haciendo un estudio de caso control, me interesará comparar los casos y los controles. Si estoy haciendo un estudio de cohortes, me interesará comparar los cohortes. ¿No? Entonces, va a depender también del diseño que yo estoy utilizando. Ahora, lo otro es, ¿qué pasa si yo tengo variables medidas numéricamente y quiero construir tablas? ¿No? Por ejemplo, medí la edad de las personas, son 4.420 personas y tengo las edades tal cual, en años, en meses, etc. Pues yo quiero resumirlo en una nota. En este caso, no tiene sentido que yo ponga todas las edades, lo que tengo que hacer es agrupar. ¿No? Entonces, las edades las voy a agrupar formando intervalos. Por ejemplo, aquí tienen intervalos menores de 30, 30, 39, 40, 40, 40, 40, ¿Cómo construyo los intervalos? ¿No? ¿Cómo hago para agrupar, por ejemplo, las edades? ¿No? Lo que me enseñan en los cursos de estadística es, lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, tú fija el número de intervalos que quieres, luego aplícale la fórmula y te va a salir la actitud, entonces tú lo pones ahí. Muchas veces estas fórmulas en realidad no responden a lo que tienen interés. Por ejemplo, a mí me interesaría mostrar, por ejemplo, etapas de la vida. Entonces, yo tengo que elegir determinadas edades y acordar a la sentada de la vida. Si no tengo ninguna otra opción bueno, pues usaré grupos sin que nada de edad. Pero de repente me interesa diferenciar a los adultos de los adolescentes o de repente me interesa adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces, las fórmulas ahí no me sirven. Igualmente, las fórmulas uno las usa cuando uno tiene nada y de repente a uno se las enseña en las clases porque se les tiene que enseñar alguna forma de agrupar metódicamente. Pero a mí me parece que es más inteligente que ustedes elijan el tipo de intervalo de acuerdo a lo que tiene sentido dentro de su investigación. Más que aplicar fórmulas. Porque ustedes pueden aplicar una fórmula y al final cuando quieren hacer el análisis no responden entonces los agrupamientos en términos de presentación son mejor usarlos de acuerdo a lo que es relevante para uno. Aquí, por ejemplo, usé una clasificación cualquiera. Menores de 30, 30, 39, 40, 49, 50, 60, 59, 60 más. Podría usar otra clasificación. Por ejemplo, podría haber adultos mayores ni el resto. Entonces, quiero comparar a los adultos mayores con relación a la población adulta. Porque esta es población adulta, 18 a más. Entonces, aquí, observen algo interesante, la prevalencia de vida de episodio opresivo es mayor en los adultos mayores comparado con el resto de la población adulta. y eso puede ser mejor información que mostrar esto de aquí. ¿No? En donde, si bien es cierto que puedo ir viendo tendencias, ¿no? Si lo represento de esta forma puedo ver tendencias, en el otro caso yo tengo otro objetivo, quiero comparar dos grupos con las demás. con las mismas edades pero agrupadas de diferentes formas de acuerdo a mis opciones. A ver, ¿cuáles son las tendencias? No hay un incremento, ¿no? Menores de 30 hay una prevalencia menor, luego, principalmente mayor entre 30 y 49, que son 19 y 19 y a medida que va aumentando la prevalencia. Entonces puedo ver, si tengo este tipo de agrupamiento puedo ir viendo cómo se da la tendencia y si tengo este otro simplemente se compara todos los grupos. Entonces, esa es la idea cuando uno forma grupos cuando tiene variables numéricas y quiere hacer ramas. ¿No? Formar los grupos de acuerdo a lo que tiene sentido para la interpretación. ¿No? No lo hagan usando fórmulas. Porque las fórmulas en realidad solamente les van a dar una forma de agrupar que no necesariamente les va a dar la información que ustedes buscan. bien, lo otro son los gráficos. Los gráficos son representaciones más agradables que las tablas y pueden ser más comprensibles por ejemplo para un público que no maneja mucho el tema de las tablas o no tiene mucha afinidad con los números. entonces es una representación que impacta y la idea del gráfico es mostrar la información de manera rápida sin muchos detalles. Entonces los gráficos no buscan mostrar detalles lo que buscan es mostrar evidencias. igualmente porque eso es lo que se está buscando. Entonces su propósito es ayudar a la comprensión a la comunicación de la evidencia que aportan los datos y respecto a los objetivos que ustedes tienen a las hipótesis que ustedes están planteando. Entonces la idea es que un gráfico puede simplificar la complejidad de una tabla. Es una tabla muy compleja representada gráficamente puede facilitar la comprensión. Y lo otro es que el gráfico debe inducir a pensar más en el contenido que en la forma. Hay gráficos muy bonitos con muchos colores pero al final uno se queda en los colores y en la forma y ya no llega al contenido. Es algo así como los comerciales en los cuales uno se acuerda del comercial pero no se acuerda de qué es el comercial. Son tan buenos que todo el mundo se acuerda del comercial pero cuando uno pregunta ¿y de qué es? No se acuerda de qué es el comercial. No cumplió su objetivo. Y lo mismo con el gráfico. Puede ser un gráfico muy sofisticado muy bonito con muchos colores etc. Pero que al final la gente mira ¡ay qué bonito gráfico! Pero ¿cuál era el objetivo del gráfico? No era mostrarse bonito era mostrar información. Entonces la idea es presentar gráficos sencillos pero informativos. Lo otro es que los gráficos no deben distorsionar la información. Típico por ejemplo de gráficos que distorsionan la información son esas barras en las cuales en lugar de comenzar en cero comienzan en cierto número y parecen muy diferentes las barras pero en verdad si comenzaran en cero se ven bastante iguales. Entonces la escala puede hacer la diferencia y puede mostrar cosas que realmente no son. Entonces el gráfico demuestra la información no debe distorsionar. Lo otro es que un gráfico puede presentar una gran cantidad de información en poco espacio. Entonces puede ser que un artículo ustedes en lugar de poner una tabla muy compleja pongan un gráfico se ahorran espacio y muestran la misma información pero la idea no es presentar las dos cosas la tabla y el rato se supone que una reemplaza a la otra. Lo otro es que los gráficos la idea es que los gráficos favorezcan la comparación de grupos y que muestren relaciones. Vamos a ver algunos gráficos por ejemplo aquí tienen uno de los gráficos más comunes gráficos de barras aquí tenemos representado una sola variable tenemos tres tipos de trastornos esto es en relación a proporción de pacientes que intentan suicidarse según el tipo de trastorno los intentos de suicidio según el tipo de trastorno ¿quiénes son los que más intentan suicidarse? Se ve rápidamente los que tienen trastorno de personalidad el objetivo se cumplió rápidamente podemos ver que la mayoría de los que intentan suicidarse son los que tienen trastorno de personalidad limítrofe los que tienen depresión están en segundo lugar y los que tienen esquís pero en eso son los que menos intentan suicidarse mostró la información de manera rápida y no necesite ahora los números pueden ir como no porque al final está muy clara cuál es la diferencia lo otro es que las que me están olvidando también en las tablas son los títulos hay que ser cuidadosos con los títulos porque lo primero que uno lee es el título y después mira el gráfico por lo tanto el título debe ser explicativo lo otro es que los títulos los gráficos las tablas deben tener números ¿cuál es la idea de numerar tablas y gráficos? la idea es referenciar dentro del texto si yo numero puedo referenciar puedo hacer el comentario y puedo poner entre paréntesis en qué gráfico se encuentra la información que estoy comentando entonces los títulos deben ser explicativos deben decir qué, cómo, cuándo y dónde salvo que sea sobre el mismo tema no necesito decir cuándo y dónde pero sí tengo que decir el qué y el cómo qué información y cómo está organizado aquí tienen ustedes un gráfico totalmente irreleval ¿para qué ocupar tanto espacio para presentar esa información cuando lo puedo hacer con una cifra? entonces es todo un gráfico con dos barras y que queda muy claro cuál es la diferencia entonces no necesito un gráfico bastaría decir dos palabras las cifras y listo ¿no? entonces los gráficos buscan representar o presentar información compleja de manera simple ¿no? pero si la información es simple ¿para qué me voy a complicar haciendo gráficos? ¿no? este es otro tipo de gráfico en el cual se está distorsionando la información fíjense ustedes el área amarilla ¿no? en la primera el gráfico si yo roto ese gráfico ahora parece que la parte verde es la más grande ¿no? el hecho de verlo por una tridimensional se ve más bonito pero es menos informativo no está mostrando realmente la información este es otro tipo de gráfico que se usa bastante actualmente que es interesante porque muestra gran cantidad de información se conocen como gráficos de cajas y bigotes ¿no? los bigotes son las las rayitas entonces son cajas que tienen que tienen a sus bigotes ¿qué representan estas? estos son equivalentes a los histogramas estos gráficos son más sencillos pero tienen casi la misma información que tiene un histograma ¿no? entonces si miramos cada caja vamos a tener que este es el dato mínimo este este esta línea vertical es la mediana esta línea superior esta parte superior es el dato máximo entonces tengo el mínimo el máximo la mediana y a partir de la mediana tengo el cuarto superior y el cuarto inferior entonces ¿qué tengo? máximo mínimo mediana cuarto inferior y cuarto superior tengo los datos divididos en cinco partes ¿qué me muestra este gráfico? si miro las las cajas de una en una estoy viendo primero posición ¿dónde estoy? posición posición representado por la media ustedes van a ver en su siguiente clase las medidas de posición medidas de distorsión ¿no? la media aritmética la mediana la varianza la descripción estándar etcétera ¿no? entonces este gráfico me muestra posición y dispersión ¿no? es decir ¿dónde se encuentra el valor central y cómo se dispersan los datos alrededor de ese valor? valor central me lo da la línea vertical que está al medio por ejemplo aquí tengo esta es la mediana y la mediana ustedes sabrán que divide los datos en dos partes iguales por encima 50% por debajo 50% lo otro me muestra dónde está el mínimo y dónde está el máximo aquí y luego me muestra dispersión por ejemplo aquí los datos están más o menos concentrados aquí están bien concentrados y aquí están dispersos ¿no? entonces en este caso la distribución es asimétrica fíjense la caja no tiene esta línea en medio no está justamente en el centro tiene hacia la derecha tiene una simetría aquí los datos están bien dispersos aquí están bien concentrados y aquí lo que me está mostrando es una gran dispersión por el tamaño de la caja mientras que aquí me está mostrando que los datos están bastante cercanos unos de otros me está mostrando que los datos son homogéneos y lo otro es que me está mostrando estos puntitos ¿qué son esos puntitos? son datos atípicos ¿no? son individuos que se diferencian bastante de los estos datos corresponden a concentraciones de plomo y los dientes de leche de niños y niñas según edad y observen que tenemos tres edades nomás en este caso tenemos cuatro, cinco y seis años ¿no? ¿qué dicen ustedes con respecto a las concentraciones de pro? en promedio o en medio ¿dónde hay más concentración? aquí están las concentraciones ¿en qué grupo la concentración mediana es mayor? en este grupo y es el grupo que tiene seis años seis ¿no? seis ¿dónde es en cuál de los grupos la concentración es menor? en los niños de cuatro años lo cual es razonable ¿no? tienen menos años menos tiempo de exposición ¿no? lo otro es ¿dónde varían más las concentraciones de plomo de los dientes de leche de los niños? en el grupo que tiene cuatro años porque hay niños que tienen concentraciones bien altas y otros que tienen concentraciones bajas ¿no? pero varía más ¿dónde están más concentrados en este grupo? con excepción de de repente un par de niños que tienen concentraciones elevadas ¿no? y ¿dónde hay concentraciones más, digamos ¿dónde están más, menos dispersos los datos? en este grupo concentraciones más elevadas pero más parecidas entonces puedo observar cada uno y a la vez puedo comparar los tres en términos de medianos en términos de dispersión etcétera ¿no? es como si hubiera hecho tres histogramas ¿no? tres gráficos solo que los histogramas no se pueden representar uno sobre otro se superponen y ya no muestran la información ¿no? o sea estos gráficos pueden ser bastante interesantes para comparar pero ¿en qué casos yo uso? cuando tengo variables cuantitativas porque para poder calcular mediana valor mínimo valor máximo los datos tienen que ser numéricos como en este caso concentraciones de broma y tengo tres grupos un grupo de niños de tres años otro de dos y otro de cuatro y otro de cinco entonces tengo tres grupos y quiero comparar una variable cuantitativa en esos tres puedo usar este tipo de gráfico este otro tipo de gráfico se conoce como gráfico de dispersión y se utiliza cuando las dos variables que quiero relacionar son numéricas ¿no? aquí tienen ustedes por ejemplo estos son ingresos per cápita en diferentes países y estos son esta es la esperanza de vida al nacer para cada uno de estos países observen que la esperanza de vida es más baja en países donde el ingreso per cápita es más bajo es lógico ¿no? y hay una tendencia ¿no? que aún cuando el ingreso per cápita es bajo la esperanza de vida ha ido subiendo en los diferentes países y hay países que tienen ingreso per cápita bien alto y esperanza de vida también bien elevado ¿no? países de América Latina África América Latina países más o menos desarrollados y estos son los países europeos países bajos ¿no? donde el ingreso per cápita es alto y la esperanza de vida está alrededor de los 80 o 90 años ¿no? ahora estos de aquí ¿qué países serán? ingreso per cápita más o menos alto pero esperanza de vida baja medio oriente donde la riqueza no está distribuida en toda la población la población es pobre y hay pocos que tienen mucho dinero entonces el ingreso per cápita es más o menos alto pero la esperanza de vida es baja ¿y qué es lo que la demuestra? la demuestra una tendencia creciente a pesar de que son países pobres la esperanza de vida está subiendo ¿no? y lo otro que me muestra es la diferencia que hay con estos países ¿no? donde el ingreso per cápita es bien alto pero la esperanza de vida está más o menos estabilizándose ya no sigue subiendo más son los países bajos este es otro tipo de gráfico que se usa en otra situación es una especie de gráfico de dispersión pero ustedes verán que los puntos están unidos me muestra tendencias pero ¿cuándo se usa? cuando la variable que está representada en el eje horizontal es continuo ¿no? por ejemplo aquí tenemos meses del año entonces tenemos por ejemplo casos de fiebre amarilla son meses del año se supone que los meses del año son es un continuo por eso es que yo puedo unir los puntos pero si estos fueran puntos aislados yo no podría hacer esto entonces aquí estoy mostrando tendencias a través del pie ¿qué es lo que me permite esto? por ejemplo me permite comparar los casos en dos periodos diferentes y como los estoy representando a través de los meses de los mismos meses me está mostrando también un comportamiento estacional ¿no? hay determinados meses del año en donde los casos la presencia de casos es mucho más alta y hay otros meses en donde hay una tendencia a bajar y luego nuevamente la tendencia a subir no son exactamente iguales pero sí más o menos la misma tendencia ¿no? entonces me está mostrando tendencias pero también me está mostrando un comportamiento similar a lo largo de los meses ¿no? entonces a este tipo de gráficos se les conoce como gráficos lineales ¿no? pero ojo recuerden no se puede unir puntos si estos si los valores aquí fueran aislados ¿no? esto es un continuo por eso es que yo puedo unir los puntos si fueran aislados como en este caso como en el caso anterior no podría unir los puntos estoy mostrando tendencia pero observa que yo no estoy uniendo puntos ¿no? ¿por qué? porque son dos cosas diferentes no estoy relacionando dos variables diferentes aquí estoy relacionando una misma variable a través del tiempo otro tipo de gráficos son bastante utilizados en la análisis espacial son los gráficos tipo mapas ¿no? donde se pueden representar comportamientos de ciertos fenómenos o indicadores ¿no? aquí se utiliza por ejemplo aquí se está usando tasas de incidencia entonces para estudios ecológicos ¿no? muestro tasas de incidencia en los diferentes departamentos ¿cómo se distribuyen a nivel espacial? son que se están utilizando bastante ahora en la análisis espacial otro tipo gráfico que es bastante frecuente son los histogramas no podemos dejar de hablar de los histogramas que son representaciones en forma de rectángulos ¿no? que igualmente la idea es mostrar tendencias pero los histogramas tienen otro objetivo adicional y es que cuando ustedes ya entran al área de la parte de inferencia existe un modelo probabilístico que se conoce como la distribución normal o la campana de Gauss esa distribución es digamos la base de toda la inferencia estadística ¿no? entonces para probar cualquier cosa primero tenemos que ver si es normal ¿no? ¿es normal o es normal? ¿cómo se puede probar la normalidad? la distribución normal tiene un histograma de una forma determinada tiene una curva de una forma determinada entonces exploratoriamente yo puedo ver si la variable que estoy estudiando tiene más o menos ese comportamiento normal entonces para eso hago histogramas y luego construyo otro gráfico que se conoce como polígonos ¿no? pero es más con el objetivo de compararlo con ese modelo teórico que es la normal que también lo van a ver ustedes cuando vean la parte de inferencia entonces por ejemplo aquí tengo en el mismo estudio epidemiológico tengo las edades de las personas ¿qué observan ustedes ahí? ¿cuál es la tendencia? ahí tomé todas las edades tal cual y la bandea que no represente el programa ¿cuál es? ¿qué tendencia observan? es más o menos lo que pasa con la población del país ¿no? la mayoría son jóvenes y va decreciendo la cantidad digamos de la población total a medida que va aumentando la edad la digamos la parte más la parte donde hay mayor de incidad podríamos decir es la parte donde están las edades más tempranas ¿no? eso es lo que en demografía se conoce como el bono demográfico ¿no? ahora esto yo lo puedo reajustar y mostrarlo en menos grupos ¿qué es lo que observamos? ¿dónde está la mayoría? nuevamente la mayoría está ahora sí lo veo más claro está dentro de este grupo está más o menos entre 30 y 40 años ¿no? y la población va decreciendo el grupo va decreciendo ¿no? la cantidad a medida que va aumentando la edad y los que son de 60 más años son los menos que es más o menos la forma como se comporta la pirámide poblacional ¿no? entonces eso me está mostrando el histograma ahora viene la siguiente pregunta ¿la distribución de las edades es normal? porque en algún momento cuando haga inferencia yo voy a querer ver si es normal ¿no? ¿cómo es la normal? la normal es esa curva que usted ve en ahí entonces esa es una distribución teórica ¿no? se llama campana de Gauss o distribución normal entonces ahora la pregunta ¿las edades tienen un comportamiento normal? ¿se ajustan a esa curva más o menos se parecen a esa curva? no porque esta curva es bien simétrica en cambio estos datos tienen un comportamiento simétrico la mayoría está en las edades más jóvenes y luego va decreciendo por lo tanto comparando ese histograma normal yo diría las edades no tienen un comportamiento normal ¿no? entonces esa es la idea de hacer histograma y en ese objetivo ¿no? generalmente los histogramas se hacen con variables numéricas como en este caso ahí están los valores tal cual las edades lo que hice fue formar grupos y lo hice más lo reajuste pero igualmente la tendencia sigue siendo la misma la mayoría son jóvenes y hay muy pocos ancianos y eso no tiene nada de normal entonces para eso sirven los histogramas para compararlo con ese modelo teórico que es la normal de manera exploratoria yo puedo averiguar si la variable que estoy estudiando tiene un comportamiento similar a ese modelo teórico que es la curva la curva normal o campana de Gauss ¿para qué? para que me damos inferencia yo puedo decir si la variable se distribuye normalmente por lo tanto puedo usar la prueba T ¿no? que es lo que nos puede hacer entonces ya no se usa mucho como representación de datos sino más bien en el análisis exploratorio y si quieren representar datos usen estos gráficos de B que pueden ser mucho más interesantes que los histogramas son las cajas que muestran la misma información que un histograma solo que me permiten además comparar entonces ya este tipo de gráficos como que ya no tienen otro objetivo que el análisis exploratorio ¿ok? bueno ¿qué más? ahora este es otro tipo de gráficos en donde yo relaciono dos variables categóricas por ejemplo tengo prevalencia en mi de episodio depresivo y edades ¿no? dos grupos de edad lo que quiero ver es en qué grupo de edad se presenta la prevalencia es mayor y en este caso lo que se ve es ya no me interesa este grupo de aquí por ejemplo cuando hago el análisis este grupo no es relevante lo que me interesa es este grupo de aquí ¿no? porque aquí estoy comparando las prevalencias en dos grupos entonces esto de aquí es irrelevante este es este es el grupo que me interesa dos variables edad y prevalencia debida de episodio depresivo y este otro que les había mostrado al comienzo que es un diagrama de dispersión en donde relaciono dos variables numéricas una que es el peso al nacer y el otro que es tiempo de gestación ¿cuál es mi objetivo cuando uno usó este gramo? observar tendencias ¿no? observar tendencias que después me van a permitir buscar modelos matemáticos que me representen esos comportamientos eso entra en el contexto de los modelos modelos de regresión ¿no? donde ya yo voy a buscar con más digamos representación de matemáticas dentro de esto entra la regresión logística la regresión lineal y todos esos modelos que ustedes van a estudiar en algún momento y otro gráfico muy sencillo que puede servir cuando uno tiene pocos datos ¿no? este es un estudio experimental en donde se expone ratoncitos ¿no? que son creo que tienen 15 ratoncitos por cada grupo no son 10 creo 10 ratoncitos por cada grupo y lo que se quiere es ver frecuencia respiratoria cuando se les expone a diferentes niveles de monóxido de carbón ¿no? como tengo 10 observaciones ¿qué voy a hacer histogramas? por ejemplo no tendría mucho sentido cajas tampoco podría ser cajas pero con 10 observaciones como que se distorsiona pero usando los puntitos ya yo puedo ver cuál es la tendencia sin mayores complicaciones entonces existen gráficos grandes volúmenes de datos pero también hay gráficos sencillos para pocas observaciones aquí tengo 10 en cada grupo así que lo más que puedo hacer es representar los números entonces la cantidad de gráficos que ustedes pueden usar es infinita solo les he mostrado algunos con el objeto de de comentarles para qué sirven los gráficos ¿no? algunas recomendaciones cuando ustedes elaboren gráficos es que el gráfico cumple una función estética que lo que busca es llamar la atención de las personas y comentar la lectura del texto y les va a ayudar en la comprensión la otra idea es lograr consenso en el aspecto estético en el nombre eso es más complicado la única norma es buscar sencillez o sea el gráfico más sencillo y el más explicativo no tantos colores ni hacerlo lo más bonito posible sino hacerlo lo más explicativo posible ¿no? lo otro es no le pongan demasiados colores como les digo se va a perder de vista del objetivo y debe haber un adecuado balance entre el espacio en blanco y el que contiene los datos debe existir una adecuada relación entre el texto las tablas y las imágenes y deben ser fáciles de localizar es decir numerarlos ¿no? y los gráficos deben estar cerca de los textos que ustedes están mencionando entonces se comenta y el gráfico debe estar lo más cerca posible de tal manera que al ir leyendo se puede ir contrastando con lo que da el gráfico y bueno el gráfico ideal va a no hacer si el gráfico es bueno ustedes no van a necesitar los datos de las tablas el gráfico va a ser suficientemente explicado y eso es todo gracias si tienen alguna pregunta bueno esta es la la parte más fácil de la de la estadística después ya van a ir complicándose si el último gráfico se llama gráfico de puntos si se llama gráfico de puntos y se usa mayormente en experimentos cuando uno tiene pocos datos que comp arrows se llama gráfico no se llama gráfico que se llama gráfico